familia de youtube buenas tardes como han estado miren les traigo la receta de unos roles de canela pero de pasta de hojaldre aquí es muy común que vendan la pasta de hojaldre ya 100 cuadritos y de este grosor miren entonces ya la ya la pues ya la ya nada más es de ir a comprar y hacer lo que queramos hacer verdad ya más después les voy a enseñar a hacerla desde cero para que tengan ustedes la receta mientras vamos a usar estas dos hojitas miren aquí las venden las venden en redondos las venden en en rectangulares como ustedes las vayan a necesitar miren vamos a necesitar dos hojitas de este tamaño también lo pueden hacer en redondo ya cortarlas como ahorita les voy a enseñar y miren vamos a necesitar azúcar azúcar morena son tres cuartos de taza una cucharada de canela molida mantequilla la necesaria y también vamos a necesitar una poca de nuez miren la estaba yo picando picadita y vamos a necesitar una taza de azúcar glass con una cucharada de mantequilla de manteca de crema de la que usamos para los taquitos bueno vamos al procedimiento y les voy a enseñar cómo la vamos a hacer en un bol chiquito vamos a poner la azúcar morena y la canela miren lo vamos a revolver para que se integre bien de esta póngale la canelita que ustedes quieran la azúcar que ustedes quieran todo va a ser a su gusto porque pues si les gustan muy dulces si no les gustan con tanto dulce estas cositas cuando se cocen la hacen una capita muy rica de azúcar con canela miren así la revolvemos bien aquí con la mantequilla ya bien este bien disuelta bien bien listo para untarse aquí miren la vamos a poner a que se nos disuelva bien completamente y le vamos a poner lo más que puedan de mantequilla a la hojita está solo vamos a cortar cuando cuando empecemos a hacer los roles miren estos quedan bien ricos bien rápidos cuando tienen una visita inesperada de volada los pueden hacer teniendo pasta de hojaldre con esta pasta se hacen mucho tipo de de figuras de pan empanaditas les voy igual a enseñar a hacer estas estas este con esta hojaldre les voy a enseñar a hacer empanaditas de manzana miren y ya con el azúcar que le pusimos la canela pues le vamos a poner aquí todo lo que quieran de hacer azúcar miren de canela van a ver que les va a gustar es que lo que pasa que tal vez se les haga como como que es mucha azúcar pero que creen que cuando se cose como se esponja la el hojaldre pues no 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 quedan como el hojaldre es una pasta este pues seca verdad aguanta que le pongamos esto miren y la no es igual todo va a ser a a su criterio como ustedes quieran yo siempre le pongo bastantito porque pues estas son las medidas para dos rectangulitos de estas ya ustedes le van viendo y miren aquí le ponemos la otra pasta y ahora vamos a cortar primero vamos a poner la mitad y luego esta va a ser en tres partes miren así de esta nos van a salir seis ya se fijaron como quedó miren y ahora vamos a hacer esto quiero que lo vean bien este papelito igual nos sirve para para ponerlos miren así y vamos a empezar a a torcer el hojaldre miren y vamos a hacer este papelito igual nos sirve para que no se sientan presionados y que se les cae el azúcar miren ahí está así les debe de quedar un churrito ya se fijaron y ya después metemos este churrito hacia acá miren así y le vamos dando vuelta así así miren y ya todo este esta que se nos cayó aquí esta nuecesita se la ponemos arriba y así miren miren así queda ven que bien y así sin engrasar sin nada así lo ponemos y hacemos el que sigue miren no traten de jalar si no está bien cortado aquí cortenle pero no traten de jalar porque ya se llega a estirar mucho la miren aquí ustedes ya este con más práctica ya dan ustedes vuelta miren miren y ya agarran aquí le meten y van dando vuelta miren van dando vuelta ahí está y así les queda en forma de una florecita y le ponen su nuecesita que se le cayó se la ponen arriba miren y así los ponemos aquí ahorita le voy a poner un papel de horno aquí en la charola para que no se les pegue porque si suelta el azúcar ya derretida y si se les puede pegar entonces con el papel de horno ese ese nos ayuda muchísimo a que no se pegue tanto en la charola miren quieren que hagamos otro miren aquí ya como que si estiraran un poquito hacia los lados y van van torciendo miren miren que rápido se hace aquí van dando vuelta aquí quede bien torzadita miren miren ya ven y aquí ya lo metemos miren así aquí en esta parte ahorita la acomodamos en la charola esta parte que vaya aquí abajo así para que no se les abra la la rosquita miren y le ponemos uno es arriba bueno déjenme termino esas tres me salieron seis miren las seis que habíamos cortado y ya les puse su azúcar y su nuez arriba vamos a hornear a 350 por 25 minutos vamos este ahorita las meto al horno y ya les digo como salieron mientras se están horneando vamos a hacer la la pastita para ponerles encima con la crema y la y la azúcar glas miren solamente vamos a batir así aquí no les puedo le podemos poner un chorrito chiquito de de agua o de leche del que ustedes gusten para que se nos vaya diluyendo pero muy poquita muy poquita agua miren un chorrito nada más ahí está miren vamos a necesitar muy poquito claro es nada más para la presentación verdad ya ustedes si lo quieren con más pues ya le pueden poner la cantidad que que gusten verdad miren ya se ven que necesita un poquito más ligera pero no así está bien miren porque al ponerle arriba ya me miren bueno solamente ya está la la azúcar glas con la crema ya solo hay que esperar a que esté el pan el pan para que ponerle ponerles arriba listas familia acaban de salir miren todavía está burbujeando la mantequilla acaban de salir del horno las vamos a dejar enfriar un poquito para ponerle su glas y hicieron en mi horno hicieron 35 minutos tengan muy en cuenta su horno porque no todos son iguales pero tengan siempre en cuenta en unos en otra vez los hicimos en un horno de una amiga y duraron 25 minutos pero aquí en el mío duró 35 10 minutos más entonces siempre tengan pendiente de los hornos que no todos son iguales miren ahorita estos ven como quedan bien ricos miren y no se extienden entonces los vamos a dejar enfriar un poco para que agarre su consistencia al hojatre vean familia ya enfriaron y ya les estoy poniendo su su azúcar glasa arriba vean miren quedan muy sabrosas espero que les haya gustado esta receta traten la de hacer para que tengan postrecitos sabrosos y rápidos miren miren como queda entre más se quesito se va agarrando su consistencia la pasta de hojaldre bueno pues familia muchísimas gracias una receta más espero que les sea de su agrado gracias por ver mis videos nos vemos hasta la próxima que dios los siga bendiciendo hasta luego de su de su Gracias por ver el video.